Hola amigos y amigas mira mañana es su cumpleaños de mi marido y entonces he pensado preparar corderito y pues nada que a ver yo voy a sazonar por la noche lo hago y entonces aquí he remojado dos vainitas de estos está aquí mira está remojadito para que para que para molerlo y entonces tengo ahí tres dientes de ajito y aquí tengo pues comino un poquito le echaré pimienta y romero y vino este vino le echo no sé hay gente que pueden echar otro vino también pero bueno también sabemos echar un poquito de cerveza sabes pero bueno eso no creo que sea este bueno y le sazonaré y entonces a ver mañana y ya les enseñaré a ver qué tal queda con unas patatitas ya les enseño el corderito como les había contado como les ha sonado mira aquí tengo el corderito pues ahora voy a poner aquí las patatitas para ponerlo al al horno bueno mira las patatitas voy a ponerlo así no sé si se ve bien pero aquí así como ya tiene todo este tiene ya todo de especies pues no necesita ya nada de este un chorrito de aceite y nada más bueno así bueno voy a poner a lo que entra y así ahora pues voy a pues ahora le voy a echar un poquitito de aceite y así y un poquito de sal y un poquito de poquitito de pimienta pero es que no tengo pero bueno así como aquí ya tiene un poquito de salcita de este del corderito pues vamos a darle la vuelta así un poquito eso así pues vamos a poner a ver vamos a pasar vamos a poder acomodarlo también pero bueno vamos a poner el corderito bueno así y bueno ahora le vamos a poner el cordero encima el corderito y se me escapó un poquito así encima ahí tiene aquí su colita ay dios bueno ahí lo voy a meter y mira así y cuando ya tenga salsita abajo y todo eso está sazonado saldrá y bueno ahora vamos a poner al horno a 150 le pongo así va cociendo lentamente y bueno a ver aquí ya salió del horno el corderito bueno ahora vamos a echarlo el caldito que la salsa que ha salido así encima pues ya está pues bueno este es mi humilde platito y pues hoy día como es hoy día es su cumpleaños de mi marido pues vamos a compartir con toda la familia este platito bueno muchísimas gracias adiós